Durante la madrugada de este lunes, un motociclista identificado como Juan Miranda, de 39 años, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 12 y medio de la carretera que conduce a los planes de renderos. Según las autoridades policiales, la víctima impactó contra un poste del tendido eléctrico tras perder el control de la motocicleta. Se salió de donde él se transportaba, de poriente a oriente, al parecer se salió de la carretera metiéndose en la cuneta y luego de aquí sale proyectado hacia un poste de alumbrado eléctrico. Y la motocicleta continúa su curso cayendo aproximadamente unos 5 metros adelante de él. Y él, pues al parecer, ya cuando vinieron doctores médicos para ver el estado en el que se encontraba, pues ya lo determinaron que estaba fallecido. Además, las autoridades policiales identificaron otro vehículo accidentado sobre el kilómetro 6 de esa misma carretera. Al parecer, el conductor perdió el control del automotor y chocó contra las vallas metálicas de la zona. En este hecho, solo se reportaron daños materiales.